Deysi es una joven de 26 años que ha pasado la mayor parte de su vida sorteando todo tipo de dificultades. Ella vive con sus tres hijas en OVAP, una comunidad marginal de Iquitó. Laura tiene dos años y Katia Elisa tiene siete años, estudia y está en segunda escuela. Y Yaira está en el kinder. Dijas, ¿dónde está el papi de las niñas? Ah, nos abandonó y se fue. ¿Y por qué? ¿Hace cuánto los mamoré? Hace ya como tres años, creo yo. ¿Y no los ayuda para nada? No. ¿Cómo haces tú para sostener a tus niñas? ¿De qué vives aquí? Lago ropa, trabajo así en la escuela. Necesito ya comenzar el trabajito allá. Y cuando no tengo trabajo, me quedo aquí todo el día en la casa sin hacer nada. El rancho en el que Deysi habita con sus hijas está a punto de colapsar. Cada paso que se da dentro de la débil estructura implica un alto riesgo. Y mi abuela tenía esta casita y llegamos aquí a vivir. Y mi abuela murió y nos quedamos con mi mamá. Y después mi mamá también murió y ahí me quedé yo sola aquí. Sí, cuando el agua es dura, que brisa, nos mojamos, nos toca cambiarlo de un lado a otro. Así, cuando es acá en un lado, nos colocamos allá y cuando es donde estamos, nos colocamos en otro lado y así. Bueno, por empezar, me gustaría como cambiar esta casita, no sé. Y que tuviéramos una vida mejor con mis hijas. Que éramos bien cambiando, nos faltaron que la comida y el estudio en mis hijas. Ah, me ha tocado meterme de pronto en alguna casa, lavar platos y todo eso. Entonces ahí me dan comida para mis hijas. Cuando llego de trabajar y ellas están aquí y me piden comida y yo no tengo nada que darles, entonces me da mucho dolor. No, yo les digo tranquilícense y me voy para alguna casa. Ah, pues ahí alguien me da un poquito que comida y les doy. El agua, la patoma la recoge de la lluvia. Y cuando no hay agua, me toca cargar agua por allá, de un río, para bañarla y todo. Daisy sueña con tener un trabajo que le dé la oportunidad de brindarle a sus hijas un mejor presente. Hasta hace poco, se desempeñaba en labores de construcción, pero el trabajo terminó. Y una vez más, volvió a la incertidumbre de no tener con qué alimentar a sus hijas. Ah, unas veces me tocaba cargar mezclas en baldes, pasuilos hasta el piso de arriba. Otras veces carretear o paliar también. Desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Cuando lavo la ropa, así por un balde de ropa me pagan 10 mil. Hay una persona y otra que me dan así 8 mil, 6 mil pesos por el balde de ropa. Pues no me gustaría tener un trabajo estable, que no me faltara nada ni a mí ni a mis hijas. Y vivir sola, porque... El alimento y un techo digno son sus prioridades en estos momentos. Cosas materiales que igual no solventan el verdadero problema de fondo. La falta de oportunidades de desarrollo. Bueno, me gustaría verlas bien, que no tengan esta vida que yo tengo ahorita, que no tengo ni siquiera que ofrecen ni una casita para que iban bien ni nada. Me gustaría que estudiaran y que más adelante fueran una persona, pues no tan importante, pero sí que estudiaran más o menos en donde vivir. Y que no vivieran así, como digo yo. También me gustaría estudiar. A ver si, porque uno si no sabe nada, no hay nada tampoco. Merli, líder de la comunidad en la que habita Daisy, sabe que el camino a recorrer para generar cambios en todos los habitantes es largo y complejo. Sin embargo, reconoce los cambios que han generado en su vida los programas de Plan. Plan la conozco hace aproximadamente, desde que tengo uso de razón, pero especialmente con mucha fuerza dentro de mi vida, hace aproximadamente año piquito. Bueno, vinieron exactamente a mí por conocimiento de una compañera que se llama Judy, que estudia trabajo social. Ella habló con Wander y le comentó que esta población estaba muy marginada. Entonces ya ellos vinieron a nosotros, empezaron a afiliar, vinieron y afiliaron a los niños, al programa. Y sí, de ahí en adelante ellos han estado constantes. Yo he mirado que ellos trabajan para la niñez. Y entonces a mí me gusta, trabajo comunitario y siempre que ellos necesitan de mí estoy allí. Bueno, ha sido muy importante la labor que Plan le presta a la comunidad, porque hace poquito nos capacitaron sobre crianza positiva. O sea, son cosas esenciales que a veces uno no las hace, no porque no tenga la capacidad y no porque no tiene el conocimiento. Usted puede ayudar a cambiar la historia de miles de niños, niñas y sus familias. Comuníquese con la Fundación Plan y haga parte de ese cambio. O sea, y uno es una ayuda darle hoy un bocado de comida, sino de pronto tener como conseguirle un trabajo que yo sé que eso le va a dar más que... O sea, porque le soluciono el día de hoy y mañana están las mismas y quizás peor. Para mí el trabajo de Plan es muy especial y, o sea, relacionado con lo que se hacía anteriormente, que se le daba a cada familia detalles, pues está mejor ahora, porque ahora se beneficia a la comunidad entera. O sea, no una o dos familias y no toda la comunidad.